Son profesores y estudiantes de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Hablan del futuro, del suyo, del de todos, del de la patria. Lo transmiten a quienes lo representarán en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y sabemos que la Unión de Pobres Comunistas tiene la responsabilidad no solo de su militancia, sino también de asumir la formación de los pobres y niños adolescentes. Pero hasta donde los pobres tienen una percepción diferente de eso, y lo asumen, de que es una organización política, de que yo no soy militante, de que eso ahora mismo puede no representarme porque no perteneco a esa militancia. Hasta donde se amplía o hay una concepción de país, de gobierno, de decirle a la juventud o de presentarle a la juventud, resolver parte de los problemas que hoy con los que convivimos y hablamos incluso de problemas de país. Y aquí se ha hablado de las políticas de los pobres. Y también el Congreso y nuestro primer secretario del Comité Central y presidente de la República, que el compañero Díaz Canel, al clausurar el VIII Congreso, decía, hay que atender a los jóvenes como lo más importante de nuestra sociedad. De motivación, ciencia e innovación puesta al servicio de sus coterráneos, desde las 24 especialidades que se estudian aquí, conversan con los seis candidatos a diputados por el municipio capital. Fueron seleccionados entre más de 31.000 cubanos propuestos y ahora comparten en encuentros que, al decir del miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, doctor Roberto Morales Ojeda, no son para hacer compromisos, sino para decir qué hacer entre todos por un mejor país. Representar a ese universo joven y a la cultura es la expectativa compartida por este candidato egresado de la Casa de Altos Estudios. Una posibilidad, dijo, para escuchar, cambiar, disentir desde el respeto, pero siempre haciendo por Cuba. Y en estos tiempos tan duros y de tanta información en la hora de las redes sociales y de muchas intentan derrumbar todo lo que somos, la esencia de lo que somos como cubanos, que es lo más importante, yo creo que la universidad va a jugar un papel fundamental. Intercambio de seis entre los 20 candidatos de la provincia que cerró con un tema que compusiera por el 40 aniversario de su universidad. El doctor Morales Ojeda, graduado de la entonces filial de Ciencias Médicas, volvió a estos predios acogido por sus compañeros de grupo y curso. Entre las voces, aquellas de los agradecidos, de que muchachos como Lázaro Alejandro Romero Álvarez, maestro de 23 años y la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, hoy candidatos, compartieran con ellos las duras jornadas de lucha contra la COVID-19. De verdad nos emocionamos, porque ¿quién no conoce a los que están sentados en el frente? Son personas que han luchado junto a nosotros, aún con diferentes niveles, con diferentes edades. Encuentro de venido acto de democracia y una clase de cómo construir un sistema de salud con indicadores de primer mundo en medio de graves dificultades económicas. El Museo de Ciencias Básicas, el Laboratorio de Idiomas y la Casa de la FEU, que atesora parte de la historia de la septuagenaria organización, recibieron a los candidatos que tendrán, después de las elecciones nacionales del 26 de marzo, una nueva responsabilidad en el servicio a su pueblo. Ismari Barcia, Noticias U.